Tal y como lo anunció el alcalde Fernando Muñoz, se dio inicio el plan de pavimentación Mejores vías, mayor progreso, con la intervención en el anillo vial de Frailes, un sector que contará con una inversión de 1.314 millones de pesos. Diciéndole a la comunidad que hoy iniciamos con el anillo vial de Frailes, una obra que la comunidad venía pidiendo hace más de 25 años, pasaron muchas administraciones, se generaron las expectativas pero nadie resolvió. Hoy nosotros como administración, Fernando Muñoz como alcalde de la ciudad, con los recursos que hemos gestionado, vamos a tener acá en el anillo vial de Frailes una inversión cercana a los 1.400 millones de pesos. En fin, la primera fase de lo que va a ser la obra y obviamente esperando que la ejecución o podamos estar inaugurando esta obra en un término no superior a los tres meses. Nosotros en este sector llevamos 20 años luchando esa pavimentación entre Patiño, Saturno y barrios aledaños, porque aquí cuando llueve es un río horriblemente. Llevamos 20 años en esa vaina. El señor alcalde en campaña dijo que no nos iba a dejar solo, que nos iba a dar la mano y aquí está cumpliendo su palabra. Del mismo modo, cerca de 700 millones de pesos se invierten en los sectores del Boío y San Diego, donde se iniciaron obras que la comunidad resaltó por la prontitud con que se cumplió el compromiso. No, pues la pavimentación de estas calles nos benefician a todos y la comunidad está demasiado contenta con el doctor Fernando Muñoz, porque llevamos cinco administraciones con solo promesas, promesas y promesas y por fin se nos va a cumplir lo que llevamos tanto tiempo esperando. De parte de toda la comunidad, el sector beneficiado, la entrada a nuestro colegio, la calle 56, el sector de Guadualito, la entrada al barrio Guadualito, la comunidad muy feliz, muy agradecida de antemano con el señor alcalde por los logros que nos está dando hasta hoy. Nosotros con estos recursos vamos a intervenir también en la calle principal del barrio San Diego, que es la calle 56, empezando en la carrera 16, que es la avenida Simón Bolívar, hasta la carrera 25, que nos conecta con la vía a Sabanitas y de la misma forma también la vía en Bombay, la que nos pasa por el lado del colegio y obviamente también en Villa del Campo, Los Naranjos, La Pradera e intervenciones también en Cinco Veredas. El propósito nuestro es mejorar la infraestructura vial y dando respuesta a los compromisos que hemos tenido con la comunidad. Desde la dependencia de obras públicas se realizó socialización previa con las comunidades de los sectores que se intervienen, con el objetivo de informar los tiempos y procesos de las obras y escuchar las solicitudes de los habitantes que permiten mejorar el proceso. Este ejercicio se realizará cada semana en los 13 puntos de la zona urbana y las 7 veredas que serán intervenidas.